Yo soy Generación X, duela quien le duela Para el bloque sensacional Generación X De la paulosa espectacular moderada Centralniaca, Perú Arcaz un paso, Zola, Javila, hey, hey ¿Qué quiste el corazón? ¡Sí, señor! En el corazón de mi paulosa Se encuentro delante la morena En el corazón de mi paulosa Nace un sentimiento, Generación X Son más de diez años Marcando la historia La morena, la duro corazón Azul, la amarillo Marcando la historia En los carnavales de mi Juliaca Aquí estoy, esto yo soy Generación X Aquí estoy, esto yo soy Siempre de la Z Aquí estoy, esto yo soy Generación X Aquí estoy, esto yo soy Siempre de la Z Gestión 2017 Presidente Carlos Alberto Vargas Tapia Mi familia ¿Cómo bailan esos X, X de corazón? ¡Tocando el paso! ¡Galando Moreno! ¡Galando Moreno! ¡Galando Moreno! En el corazón de mi paulosa Se encuentro delante la moreno En el corazón de mi paulosa Nace un sentimiento, Generación X Son más de diez años Marcando la historia La morena, la duro corazón Azul, la amarillo Marcando la historia En los carnavales de mi Juliaca Aquí estoy, esto yo soy Generación X Aquí estoy, esto yo soy Siempre de la Z Aquí estoy, esto yo soy Generación X Aquí estoy, esto yo soy Siempre de la Z ¡Galando Moreno! ¡Vamos! ¡El Poder de la Prerada! ¡Gala, Jahuila! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!